Para el director del coro, Salmo de David. Acerca de cuando huyó de Saúl y entró en una cueva. Cántese con la melodía de No Destruyas. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Llamo al Dios Altísimo, a Dios, quien cumplirá su propósito para mí. Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. Interludio. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Me rodean leones feroces que con avidez devoran a sus presas humanas. Sus dientes penetran como lanzas y flechas y sus lenguas cortan como espadas. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos. Que tu gloria brille sobre toda la tierra. Mis enemigos me tendieron una trampa. Estoy cansado de tanta angustia. Cavaron un pozo profundo en mi camino, pero ellos mismos cayeron en la trampa. Interludio. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar tus alabanzas. Despiértate corazón mío, despiértense lira y arpa. Con mi canto despertaré al amanecer. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre las naciones. Pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos. Tu fidelidad llega hasta las nubes. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos. Que tu gloria brille sobre toda la tierra. Que tu gloria brille sobre toda la tierra.